Disfrutalo, pibe. Disfrutalo mucho. Es el mejor momento de tu vida. Reza el encabezado del tuit acompañado de una foto. Esta foto. Nieto y abuelo almorzando en una parrilla de lanús. Charlando. Fraternizando. Una foto con aromas y sonidos. Algo está pasando ahí que nos es familiar a casi todos. Una relación única. Un puente sorteando una generación. Nosotros dos más allá de papá y mamá. Él es Nico Yerasi, autor de la foto y el tuit. Fue tras los protagonistas y los encontró. Y sí, ellos son Luis y Benja. Con pinches a pesar de los 74 años de diferencia. ¿De qué hablaban en ese almuerzo? Trivialidades imprescindibles. De una gripe que quedó en el camino, de los perros, del cole. Luis escucha con atención. Y esa mirada inspiró a varios usuarios a compartir momentos con sus abuelos. Ceci, Mauri, Lourdes. Ellos y casi todos recordando una charla o una situación íntima y única con nuestros abuelos. Y alguien, desde otro ángulo, nos habrá visto y pensado. Disfrutalo, pibe. Disfrutalo mucho. Es el mejor momento de tu vida. Y es así, ¿eh? Es así. Uno volvería el tiempo atrás solamente para volver a escuchar a sus abuelos cuando ya no están. Así que, hola. Hola Luis, hola Benja. Hola, hola. ¿Qué tal? Qué lindo conocerlos acá. Cristina y Rodolfo los saludamos. ¿Cómo va? ¿Cómo fue? ¿Cómo es esta fama? Bien, bien. ¿De qué hablaban en el bar? No estamos acostumbrados. No estamos acostumbrados. Y no sé, no me acuerdo yo, porque yo tengo poca memoria. ¿Vos te acordás? Estaba hablando de... Porque yo fui a la parrilla. Ajá. Sí. Sí, yo estaba y él vino después. ¿Te gusta charlar con el abuelo, Benja? Sí. Sí, sí, dice que sí. Si no me escucha, le doy un coscarron. Ajá. ¿Y qué? Porque cuando uno es tan chico, a ver, no aconseja. Es muy difícil que le pida a su abuelo un consejo. Pero viste que, como abuelo, ¿tratás de dejarle algún consejo, alguna frase? Dice, mirá, Benja, que la vida viene por acá o lo disfrutás y ya está. No sé, no me doy cuenta, capaz que sí, seguro, no sé. Él puede ser que se dé cuenta, no sé. ¿Vos qué decís? Dice que sí. Sí, él dice que sí, ¿eh? Benja, ¿cómo es el abuelo, Luis? Bueno. ¿Qué es lo que más te gusta de él? Ale. Bueno, es muy poco. Un poco más, Benja, a ver. ¿Cómo es el abuelo? Vamos otra vez, vamos, vamos, vamos. Bueno. Contanos algún secreto del abuelo, Benja. A ver. Para que sepamos por qué es tan macanudo. ¿Por qué? ¿De qué? A ver. ¿Por qué? 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 A ver, Luciano, Benjamín, decime. Porque es macanudo. Es macanudo. Soy macanudo. Soy alegre, tenés que decir. Yo soy alegre. Alegre. Claro. Escuchame. A ver, abuelo, abuelo Luis, ¿por qué Benja es un gran nieto? A ver. ¿Cómo es Benja? Bueno, nieto, yo lo envidio. Tiene una inteligencia de novela. Ajá. Muy inteligente. En el colegio lo resaltan, ¿no? Porque, aparte que un chico macanudo, la verdad, muy buen pibe, muy buen chico, se porta bien, a la madre le hace caso en todo. Es bueno, es bueno. Sí, escúchame, comparten... Eso sí, es muy... Es muy... Sí, es muy inteligente. Más inteligente que yo. Comparten el cuadro de fútbol, del equipo de fútbol. Sí. Sí, pero a él mucho no le gusta el fútbol, hay que decir la verdad. La natación me gusta. ¿Él le gusta qué? ¿Te gusta? La natación. Natación, sí, va al club a nadar. ¿Y qué les gusta...? Ahora paró un poco. ¿Qué les gusta hacer juntos, Benja? ¿Qué te gusta? ¿Qué es lo que más te gusta hacer con tu abuelo? Jugar al dominó. Jugar al dominó. Jugamos poco al dominó. ¿Y quién gana de los dos? No, dominó. Dominó, sí. ¿Y quién suele... ¿Quién gana, preguntó? Para mí gana el abuelo. Sí, ganó yo y oíse a él. Escúchame, veo la foto, vemos la foto acá, el plato está vacío. ¿Qué comiste, qué pediste, Benja? El día de la foto. ¿Vilanesa? No, no, pidió solamente, él se comió una salada mixta. Mirá vos. ¿Y vos? ¿A quién entraste? Es de comer poco. Es de comer poco, este muchacho. Yo también, muchos no como. Yo no sé qué comió. La base que le postre una salada de fruta. Había pasado un tiempito, así que yo comí, sí, un chorizo cortado mariposa. Eso, de entrada. Bien. Está muy bien, está muy bien, Luis. Y después pido un plato de lo que está así, de oferta, o mejor dicho, en el menú. A veces pido un churrasco, digo, un plato de fideos. Claro. Varío, no como siempre carne. Siempre carne no, siempre carne no. Está muy bien. Varío. Benja, escúchame. ¿Cuánto lo querés al abuelo? Bastante. ¿Y no se merece un abrazo? Un abrazo y un beso por tele para que quede ya para siempre el recuerdo. Dale. A ver, dame un abrazo. Bueno, por abuelo, me doblaste. A ver. Qué lindo, muy lindo. Gracias. Gracias. Gracias, Benja. Qué amor. Gracias, Luis. Nos han permitido en una foto tomada al pasar encontrar una historia genial. Una historia de nietos y abuelos. Ahí está. Luis, gran abrazo. Bueno, muchas gracias. Muy amable. Perdón. Un gusto conocerlos. Muy amable, gracias. Hasta luego. Esa foto, esa imagen y todo lo que significa. Todo lo que hay detrás.